Sara Ángel, hija de Priscila y Gustavo Ángel, mejor conocido como El Temerario, dejó con la boca abierta a sus seguidores al posar con un atrevido bikini, pues a sus 16 años opacó la belleza de su madre. Sin lugar a dudas, Sara heredó el atractivo de su hermosa mamá y a su corta edad se ha convertido en una de las hijas de famosos más hermosas que se pueden encontrar en redes sociales, donde arranca suspiros con sus publicaciones. Aunque su cuenta es privada, la hija del Temerario comparte con sus casi 10.000 seguidores en Instagram fotografías en las que muestra sus mejores momentos familiares, con sus amigos e intereses particulares, lo que le ha permitido ganar halagos y muestras de admiración. Recientemente, Sara Ángel demostró que es capaz de opacar la belleza de su madre al postear una foto en la que luce su impresionante figura en un coqueto bikini. En la imagen, la hija del Temerario posa recostada sobre la arena de una de las hermosas playas de Puerto Vallarta, Jalisco, y mientras disfruta del sol con los ojos cerrados, dejó ver su hermosa sonrisa. Además de presumir su colorido traje de baño, Sara Ángel dejó al descubierto sus juveniles hombros y parte de su pecho. En la descripción de la foto, la hija del Temerario escribió el siguiente mensaje. El sol hizo imposible que abriera los ojos. Hasta el momento la imagen obtuvo más de 700 niggusta y los internautas aprovecharon la sección de comentarios para señalar que, gracias a su impresionante belleza, luce como una verdadera top model. Inclusive, Priscila, la orgullosa madre de Sara, aprovechó el post para escribirle un tierno mensaje. Mi princesa bonita. Te amo. ¿Qué te parece? Con información de Mundo Hispánico Instagram, arroba Sarapangel y arroba Priscila barra baja Ángel 1. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!